La autoconvocatoria o autoconvocatoria nace de los propios padres de una escuela con una consigna muy clara y es por una educación en paz y sin miedos. Están haciendo una manifestación pacífica ellos en estos momentos en la explanada del establecimiento. Está nuestro móvil allí con Antonella Cocucio. Anto, te saludamos. Queremos saber, bueno, ante esto, qué es lo que está pasando puertas adentro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se le ríe, no saliva, le hace fácil. ¿Qué tal María? Buen mediodía para todos. Estamos en la puerta de la Escuela Santa Fe. De la Vera Cruz, en el norte de la ciudad, en el corazón de Barrio Acería, donde la comunidad educativa de este lugar está reclamando por estar tranquilos, porque no haya hechos de violencia, ni puertas adentro, ni puertas afuera de la escuela, como ha sucedido en reiteradas oportunidades. Acá hay un grupo de familias que se ha reunido en el lugar para reclamar que, por una educación sin violencia, como vemos en el cartel, este blanco que está en este lugar, y por eso le vamos a preguntar a la mamá, bueno, ¿qué situación han vivido aquí en la escuela? Amenazas con arma blanca a mi hija. Sí. Y estuvimos, me fui, hice denuncias, me fui al ministerio, con los directivos, pero es como que no fue nada. Es gravísima la situación. ¿Fue dentro de la escuela, fuera? En el baño, en el baño. Un choque de una chica y me la amenazó, con arma blanca. ¿Sí? ¿Cómo es el día a día ahora de tu hija? Sí, yo llego a mi casa, la dejo a ella y estoy constantemente con el celular, esperando un llamado, un mensaje, de que no sea malo. Y cada rato le pregunto a mi hijo cómo están en los recreos, porque el tema es en los recreos. En los recreos, sí. ¿Las autoridades de la escuela te han recibido? Sí, pero se le pasan la pelota uno a otro. Es así. ¿Hay chicos que lo han tenido que cambiar de institución por estos hechos? Sí, yo averigué por todos lados, pero a esta altura no nos toman los chicos. Nosotros ahora lo que estamos reclamando es seguridad dentro de la escuela, que podamos estar seguros de dejar nuestros niños dentro de la escuela. ¿Qué hechos se han dado? Ella hablaba de la amenaza a su hija. ¿Hubo un hecho grave la semana pasada con gas pimienta también de padres que vinieron a hacer reclamos? Bueno, eso es lo que estoy escuchando, porque yo no estuve, porque lo que pasó con mi hija fue la otra semana, que me la habían agarrado acá afuera de la escuela, por un minuto que yo llegué, y también digo lo que dice la mamá, con miedo. O sea, venimos, dejamos nuestros chicos dentro de la escuela y estamos con el celular pendiente, que a ver qué pasa, qué no pasa. ¿Qué le pasó a tu hija? A mi hija me la agarran afuera de la escuela, a la vuelta. Pero ya tenía amenazas, tenía denuncias, me di a distancia. ¿Qué me dijeron los directivos? Que la cambie. Yo ese mismo día, vuelvo a reiterar, porque yo ya hice la nota, 3 y media, 3 y cuarto de la tarde llamo diciendo que esa chica que me la amenazó, que es del turno mañana, estaba dentro de la escuela. Y el preceptor me dijo, no, pero quedate tranquila, ya se fue. ¿A qué hace? ¿Qué viene a hacer acá? ¿A qué entra si es del turno mañana? Si saben ellos que yo he traído denuncia a medida de distancia, ¿a qué entra la escuela entonces? Porque yo he venido con audios de ella a mostrarle a los directivos. Entonces, a ver, nosotros queremos, hoy lo que estamos pidiendo, estar seguros de dejar a nuestros chicos dentro de la escuela, porque cada vez peor. Vos sos exalumna de aquí. ¿Cómo te sentís con toda esta situación? Muy triste, muy triste la realidad. Y lo que quiero reflejar es esto, que nos dejen desdiscriminar Zona Norte, que el Ministerio y el Estado se haga presente y ayude a estos chicos. Yo sé que la juventud hoy está pasando momentos difíciles, justamente por eso. Tenés muchos chicos de diferentes clases sociales y además de la inseguridad. También faltan un montón de cuestiones, un montón de cuestiones de apoyo y por parte de capacitaciones de los mismos que están adentro a cargo de todo esto. Necesita un abordaje integral, tanto para los chicos que son agredidos, para los chicos violentos. Ver cómo se maneja este tema en toda la comunidad educativa. Exactamente. Están desbordados y por eso necesitamos el apoyo de varios, porque esto es un conjunto. Padres, Estado, familia, directivos, Ministerio de Educación. Hay un montón de falencias que, por ejemplo, hay otro cartelito que tenemos allá. Antes se hacían talleres. El tema de la limpieza, por ejemplo, en las aulas. ¿Cuántas veces mi hija ha tocado limpiar el salón porque no habilitan un cargo más de limpieza? El tema del acompañamiento, obviamente, del Estado y del Ministerio. El comedor, que lo tienen instalado hace un montón de años, hace un año creo, y todavía no funciona. Y le dan la vianda, que por ahí a veces los chicos se intoxican. O sea, es un conjunto de varias cosas lo que hay acá. Muchísimas cosas. Esto es una situación que cada vez peora más. Es moneda corriente que haya hechos de violencia. ¿Y más aquí en la puerta? Sí, sí, todos los días. Ya prácticamente. Y viene desde adentro. Ya cuando los chicos se arman acá la ronda, ya sabemos los padres que se pelean. Que hay pelea en puertas de la escuela. Y ellos ven y miran. Hay una comisaría al lado, pero es como nada. Un solo milico siempre. Siempre hay un solo milico como nada. Mi hijo nunca tuvo problemas con nadie hasta ahora. Mi sobrino tampoco. Pero no lo trajimos. Hoy no lo trajimos. Se suspendieron las clases aparte la semana pasada. Porque el jueves hubo un problema familiar adentro con un chico. Las chicas salieron, todos los chicos asustados, corriendo sin agarrar la fruta. ¿Qué te había pasado? Peleas adentro, tiraron gas pimienta. Una chica convulsionó, del susto. Las chicas salíamos afuera, las chicas lloraban. ¿Por qué lloraban del susto? Esa chica también le agarró convulsiones del susto también. Es terrible la situación que están describiendo. Hoy en día, ¿con qué seguridad mandamos a los chicos? Yo no lo traje al mío por ese motivo. Y una que me queda más cómoda en la escuela, entonces yo lo puedo traer, lo puedo llevar, para que nada le pase. ¿Han hablado con los directivos? ¿Qué les dicen? No dan bolilla. Ellos quieren hablar sin las cámaras. ¿Por qué quieren hablar sin las cámaras? ¿Reciben individualmente a los padres? Sí, se lavan las manos. Tienen que estar hoy en día acá afuera dando la cara después de lo que pasó el jueves. ¿Por qué van a hablar con cada padre? María, como verás, es una situación grave la que están describiendo las mamás. Algunas, les agradecemos, se han animado a hablar. Hay otras mamás aquí también. Hay gente en la puerta de la escuela. Ellas están pidiendo que el director salga, que hable con ellas, que se muestre ante la comunidad. Nos decían que los reciben. Ante los hechos los reciben, pero ellos quieren, ante este reclamo público, también que haya respuestas públicas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta en cuanto a una situación que cada vez es peor y donde hubo hechos realmente importantes y una violencia extrema? Tiene que haber un abordaje para toda la comunidad educativa porque hubo problemas también con padres de alumnos. amenazas que empiezan adentro, terminan en hechos afuera, hechos que se anticipan que van a pasar y nadie hace nada. Una situación muy preocupante para aquellos que tienen a sus hijos aquí en la escuela y nos decían, estamos con miedo, el niño tiene que ir a un lugar, el adolescente, que sea de resguardo y sin embargo se encuentran con estas situaciones. Aquí vemos como el reclamo, obviamente están aplaudiendo, están generando esta situación para que se escuche también que hay muchas mamás más que nada aquí reunidas por la seguridad de sus hijos, ¿no? Sí, Anto. Hay hijos, nietos, hay gente que ha sido exalumnas de esta escuela y está muy mal por lo que pasa con situaciones que realmente necesitan un abordaje integral, no solo para aquel que agrede, sino para aquel que recibe las amenazas. No se soluciona con cambiar un chico de la escuela, sino que tiene que haber un abordaje que vaya mucho más allá. Es una situación y es una manifestación, reiteramos, pacífica justamente la que hacen estos papás y mamás autoconvocados porque no quieren de alguna manera seguir con lo que vienen denunciando, ¿no? Con lo que está pasando dentro de la escuela y no solo con cuestiones vinculadas con la inseguridad, con la violencia, con el bullying, con los golpes, sino esas otras cuestiones que también una de las mamás te relataba, ¿no? Talleres que se discontinuaron, bueno, clases que se suspenden y demás. Bueno, queríamos contarlo, queríamos ponerlo en agenda a ver si a través del diálogo, que siempre es la mejor salida que tienen todos los conflictos entre las personas, a través del diálogo y la participación, ¿no? De autoridades, las familias, el Ministerio de Educación también se puede llegar a buen porte. Y se normaliza esa situación. Imagínate una persona que tiene que llevar a su hijo, a su hija a la escuela y se queda con ese miedo, con ese temor cuando está en la casa con el celu permanentemente en la mano para ver si pasa algo, si lo llaman o no, digamos. Así no es, así no se puede trabajar. Anto, muchísimas gracias, ¿eh? Las escuelas siempre son un reflejo de la sociedad y el tema de la violencia es algo grave que nos interpela a todos. Pero el tema es cómo se aborda esta situación y me parece que aquí está la cuestión, en esta escuela en particular, porque por algo se vienen dando hechos sucesivamente, ¿no? La idea es que haya una intervención para que esto se pueda solucionar, que a través del diálogo se busque una salida a hechos de violencia cada vez más graves. Ni hablar, así es. Bueno, bregamos por eso. Anto, muchísimas gracias por este móvil desde Acería. Hasta luego.